¿Qué es la doctora de la Cruz adelante con sus temas de salud? Es muy difícil que en alguna casa dominicana no haya alguno que haya padecido de las amígdalas, o sea que haya tenido amigdalitis. Resulta que esto es muy común en nuestro país y ustedes verán más o menos por qué se produce, pero les quisiera explicar lo siguiente. Las amígdalas son tejidos que están a ambos lados de la garganta. Es un tejido ovalado que se inflama si hay agresión en nuestro cuerpo de virus o de bacterias. Hay muchas amigdalitis producidas por virus que mejoran solas, o sea, se inflama, le produce el malestar, dificultad de tragar, esa inflamación, y se cede al otro día, dos días, así solas, sin darse cuenta. Pero hay otra que es muy común por un germen que también se ha cultivado y que los médicos han determinado cuál es el germen, estreptococo, que produce la inflamación de las amígdalas, que la colocan de manera hipertrofiada, o sea, muy grande, bien enrojecidas. Tienen algunas, algunas tienen hasta unas cuevitas donde se colocan esas placas que son pequeños, de pequeño tejido que hace una cuevita con pus, y esa es la placa que ustedes ven, esa placa blanquecina que se coloca como puntitos blanco alrededor de las amígdalas. Puede producir fiebre, sobre todo, este es uno de los malestares, dificultad para tragar. Ustedes en los niños se dan cuenta por el babeo que a veces tienen y mal aliento. Se ve tanto en adultos como en niños, pero en niños nos damos cuenta mucho cuando le olemos la boquita que sale de ese mal olor ya por la inflamación en las amígdalas. Entonces, puede dolerle oído, además de la garganta le duele el oído, tiene congestión nasal, tiene todo ese proceso de cabeza, sobre todo, dolor de cabeza, fiebre, malestar general. ¿Qué pasa? Es importante, ya sabemos que el diagnóstico es probablemente el germen streptococco, ¿verdad? No es viral porque ya hay pus. Entonces, es importante cuando se usa un antibiótico indicado por su médico que cumplan el tratamiento a cabalidad, porque han visto cómo el proceso vuelve otra vez. Hay algunos que van por una inyección que dura 21 días el efecto y estos, pero siempre indicado por un médico, se mantienen por varios meses para que no les repita el problema de nuevo. Otros optan por usarlo vía oral, solamente antibióticos, pero sí es importante el número de días que concluya el tratamiento. ¿Por qué? Porque después de 24 horas ya usted no se lo va a pasar a otro familiar, porque se adquiere con tazas, vasos, cucharas, o sea, todo lo que compartimos puede estar contaminado y entonces ser lo que te lleve a producirle al otro ese streptococco. Por eso en la casa a veces se ve que cae uno, cae el otro y a veces se hace un círculo vicioso entre la familia de que uno mejora, otro comienza, otro está terminando el tratamiento y otro cae. O sea, es un círculo vicioso y por eso le digo el streptococco familiar. Pero es importante saber que el tratamiento debe ser completo, que el médico nunca va a decidir una cirugía que se llama amigdalectomía para un paciente a menos que el tratamiento no le haga efecto, número uno, número dos, que sean las crisis muy frecuentes una detrás de otra y que haya otros problemas que el médico va a determinar por qué debe operar. Pero hoy en día se conservan las amígdalas hasta que no den ese problema mayor, por alegría, o sea, por decir, mira, sufrió una amigdalitis, ay, no, 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 yo quiero operarlo. No, no, eso no es así. El médico valorará si lo necesita. Es lo importante que deben saber. Y otra cosa, la prevención, que también, como le dije, es cuando usted tiene la inflamación o alguien la tiene, usted debe saber que no debe compartir algunos utensilios para no llevar y traer el germen a todo el mundo. Entonces, lo más importante, lavado de manos continuamente por el asunto de que también hay la amigdalitis viral, que usted también la contrae. Entonces, lavarse las manos y no compartir esos utensilios que acostumbramos compartir.